El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo Y viene durante la medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes Pues uno de mis amigos ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro aquel le responde No me molestes, la puerta ya está cerrada Mis niños y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo Al menos por la oportunidad se levantará Y le dará cuanto necesite Pues yo les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca haya Y al que llama se le abre ¿Qué padre entre ustedes si su hijo le pide un pez Le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre del Cierro Dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hay una frase que reza así Que se actualiza así O que dice así La cosa no es como empieza La cosa es como termina Hemos escuchado en la primera lectura Estamos siguiendo la lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Y hoy se nos presenta el pasaje Tomado precisamente del capítulo 3 Versículos del 1 hasta el 5 Y el apóstol Pablo En el apostolado confiado por Dios Siempre tuvo la claridad Que el mensaje que se le debe dar a una comunidad Es el mensaje del Evangelio En la Santa Eucaristía El mensaje que nosotros recibimos Hermanos y hermanas Es el mensaje del Evangelio ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida de Jesús Que se nos ofrece a nosotros Todo lo que el Señor Mostró, dio y entregó a su pueblo ¿Qué es el Evangelio? Jesús mismo Jesús es el Evangelio Esta comunidad Es nueva Precisamente Recibiendo el Evangelio Recibiendo El mensaje del Señor Claro Y como todo mensaje nuevo Cuando es agradable La persona lo escucha Y muy fácilmente Se encanta de él Se enamora de él Le encuentra el gusto a él Al Evangelio A la palabra Al mensaje de salvación Pero resulta Que después de un tiempo La gente La comunidad Nosotros mismos Podemos tender A enfriarnos Y fue precisamente Lo que le pasó A la comunidad de Galacia A la comunidad De los Gálatas Muy fervientemente Ellos reciben El mensaje del Señor Pero llega un momento En el cual Empiezan A echarse atrás A enfriarse Y entonces Pablo les dice Bueno Pero cual es La insensatez Empieza la carta Hoy diciendo Oh Insensatos Gálatas Y esto automáticamente Queridos hermanos Y hermanas Nos tiene que remitir A nosotros En la profundidad De la palabra De Dios Por eso es tan interesante Uno Conocer la Biblia Conocer las sagradas Escrituras Porque uno Conocer la Biblia Conocer las sagradas Escrituras Puede hacer Relación Y que relación Que un texto bíblico Me haga acordar A mi De otro Esto pasa Como en la vida Un momento vivido Automáticamente A mi Me evoca Otro momento Que tal vez Ya había vivido Y pasa exactamente Con las sagradas Escrituras Esto Hay un texto bíblico Que uno dice Uy Este pasaje De la Biblia Me recuerda A mi otro Que precisamente Tiene esa conexión Y porque les digo Esto queridos Hermanos y hermanas Porque hoy Pablo dice Oh Insensatos Gálatas Y cuando un ser humano Cae en la Insensatez Aquí viene la conexión Con el texto bíblico Carta a los Gálatas Capítulo 3 Versículo del 1 Al 5 Si ustedes Que están en su casa Viendo esta Santa Eucaristía A través de las redes Sociales Y ustedes Que juiciosamente Van a salir Guardando este mensaje Del Evangelio En sus corazones Llegan a su casa Después de la jornada Del trabajo O cuando tengan Un espacio Cogen el Evangelio De San Mateo En el capítulo 7 Versículo del 24 Al 27 Oiganme bien Evangelio de San Mateo Capítulo 7 Versículo del 24 Al 27 Van a encontrar Porque aquel hombre Sensato Es el que escucha La palabra de Dios La guarda en su corazón Y la pone en práctica Cuando uno es sensato Cuando escucha La palabra de Dios La guarda en su corazón Y la pone en práctica Pero aquel hombre Que es insensato Es el que escucha La palabra de Dios No la guarda en su corazón Y no la lleva A la práctica Hoy Pablo Habla de la insensatez Y en el mismo texto sagrado La Biblia Hay otro pasaje bíblico Que nos dice a nosotros Cuando somos insensatos Los gálatas Recibieron la palabra de Dios Pero recibiendo La palabra de Dios No la pusieron en práctica Entonces ahí caen En la insensatez Y es una realidad Queridos todos Que nos puede llegar A nosotros En nuestro hoy Cuantas veces El mensaje de la salvación Lo hemos escuchado Y lo hemos recibido Y no siempre Ese mensaje de salvación Que hemos escuchado Y que hemos recibido Lo hemos llevado A la práctica La comunidad de los gálatas Empezó bien Y uno puede iniciar Un proceso en la vida espiritual Bien Pero recordemos La cosa no es como empieza La cosa es como termina Hay un pasaje bíblico Que en este momento No recuerdo Pero que precisamente Decía Que Si el inocente Pierde la inocencia Y cae en la maldad Ciertamente Se condenará Pero si el malvado Hace memoria De su maldad Y se convierte De su maldad Se salvará No es que por haber Iniciado inocente Ya tengo asegurado El cielo Porque inicié Inocente Pero puedo terminar Como malvado Y terminando Como malvado Alcanzar la condenación Esto no es para Que la gente diga Los que nos escuchan Y los que me escuchan No es para que me digan Uy no voy a ser malvado O voy a hacer las cosas Así regular O voy a hacer las cosas No tan bien Y ya al final De mi tiempo Me voy a arrepentir Para que al final De mi tiempo Arrepintiéndome Obtenga la salvación Pues si uno supiera Cuando le va a llegar El final de los tiempos Tendría esa Posibilidad Esa posibilidad Tal vez De arrepentirse De convertirse Y de salvarse Pero no olvidemos Que en la vida espiritual También es así No es solamente Como se empieza Verdaderamente es Como se termina Mucha gente No inició su vida Creyendo en el Señor Y hoy en día Son grandes creyentes O si no Preguntémosle a los santos Preguntémosle a un San Agustín de Hipona Al principio Nada que ver con Dios Pero terminó siendo Santo Filósofo Teólogo Y doctor de la iglesia Entonces No fue como inició Porque al inicio Estaba lejos del Señor Es Como terminó Si inicio bien Y termino bien Gloria a Dios Ese es el ideal Sostenernos En el bien Sostenernos En lo correcto Sostenernos En el Evangelio Sostenernos En la palabra de Dios Sostenernos En una vida Espiritual Pero aquí la esencia Está En como el Señor Me encuentra a mí Al final de la existencia Y Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo Muchísimas veces Ha insistido El que el final De nuestra historia Y de nuestra vida Puede ser hoy Él siempre dice ¿Cuál es el final De nuestro tiempo? ¿O cuándo será el final De nuestra historia? Pues hay que estar preparado Porque tal vez Hoy sea el final De nuestra vida Hoy sea el final De nuestra historia Y verdaderamente Así lo es Tengo que dejar Todo para el final ¿Cuándo es el final? Hoy Porque nosotros No sabemos Ni el día Ni la hora Y por eso Pablo Queridos hermanos y hermanas En esta carta A los Gálatas Busca precisamente Decirle a ellos Miren Yo les entregué El Evangelio Manifestado En Cristo crucificado Y en la fuerza Del Espíritu Santo En ese Evangelio Tenemos que sostenernos En un Cristo crucificado Por amor Y para la salvación Y en la fuerza Del Espíritu Santo Que nos ayuda A perseverar Y a sostenernos En el camino Hacia el encuentro Con el Señor Y por eso hoy Dios es tan generoso Que nos dice Pidan Y recibirán Y aquí valdría La pena pensar ¿Qué estamos pidiendo Y cómo lo estamos pidiendo? Y si el Señor Lo promete El Señor Lo cumple Cuando terminamos La Santa Eucaristía Y revisamos Precisamente La cuenta De Facebook Live Nos encontramos Que hay muchos hermanos Precisamente Que piden Por sus distintas Necesidades Esto está muy bien Después de pedir El Espíritu Santo Porque toda oración Deben hacer Del Espíritu Santo De Dios Nunca lo olvidemos Toda oración Deben hacer Del Espíritu Santo De Dios Después de pedir El Espíritu Santo De Dios Y de dar gracias Hay que pedirle Al Señor Lo que nos hace falta Espíritu Santo Acción de gracias Y pedirle Lo que nos hace falta Salud Humildad Bendición Comprensión Sabiduría Prosperidad espiritual El beneficio De otras personas Hay muchas intenciones Bonitas Que nosotros Encontramos Acerca de otras personas Que tienen una necesidad Más grande Busquen Busquemos el reino De Dios Todos los días El tesoro perdido ¿Alguna vez jugamos El tesoro perdido? Si Y uno lo buscaba Y el que lo encontraba Se sentía muy feliz De haberlo hallado De haberlo encontrado También la salvación Se tiene que buscar Todos los días Y dice el Señor Miren Que estoy a la puerta Y llamo Si alguien me abre Entraré a su casa Y cenaré con él Y él conmigo Hay que también tocar Porque el que toca Se le abre Que estas actitudes Queridos hermanos Y hermanas De las cuales nos habla hoy La palabra de Dios En la primera lectura En la carta a los gálatas Y en el santo evangelio Según San Lucas En el capítulo 11 Versículos del 1 al 4 Sean precisamente La puesta en práctica De nuestra vida espiritual Pedir y recibir Pero saber pedir Y pedir bien con fe Buscar para hallar Y tocar para que se nos abra Especialmente al corazón Y a la puerta de Dios Amén Amén Gracias por ver el video.